Hey que onda y sean bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de Project Sonboy Antes de empezar gente les recuerdo que hay un sorteo vigente en el canal por una key de Project Sonboy Toda la información la van a encontrar en mi Instagram y en la pestaña de Comunidad de Youtube En el video de hoy puntualmente vamos a hacer una excursión muy muy importante hacia un lugar que me han recomendado No le voy a decir mucho voy a dejar que lo vean porque la verdad que está epiquísimo También les recuerdo que estoy en directo todos los días a partir de las 9 de la noche hora argentina Les dejo todos los enlaces en la descripción Ahora si gente los dejo con el video Escuché zombie Juro que escuché Que caminaban No se si fue el viento o que fue Pero juro que escuché algo A ver en que vehículo me voy ¿Cuál es tan menos hecho mierda? Este tal solamente el capó Esto está bien Tiene combustible Está perfecto Me voy en el chiquitito Total voy a buscar cosas muy puntuales Muy muy puntuales Tengo la escopeta Tengo armas Tengo todo Vamos papus ¿Por qué no anda? ¿Por qué no anda el auto? ¿Quién me sacó la batería? Este ha sido Winden ¿Qué chango? Golpeado Me sacó la batería Menos mal que estaba acá Ahora no sé si la puedo poner yo Porque no tengo mecánica Este ha sido Winden ¿Cómo se le ocurre sacar la batería? ¿Cómo voy con el tema de la carpintería? Si encuentro en el camino casas Me gustaría meterme Y subir el nivel de carpintería Porque aparte con eso Voy a poder hacer La farola Quiero iluminar todo alrededor de la base Todo, todo, todo Como que no No es muy rentable Si es en solitario Ya que estoy Saben que le voy a echar un vistazo A esto Ya que estoy Le he hecho un vistazo a esto A esto no sirve para nada Encima ni sé si esto ya lo explore Esto es algo que agregaría Que no sé si lo van a agregar En la próxima actualización El poder hacerte como Como estas cositas Para tener gallinas Para tener granja Que es lo que yo siempre digo Dentro de un juego de supervivencia Lo que más copa Es también cuando te puede hacer tu huerta Cuando te puede hacer tus plantaciones Bueno huerta, plantaciones Lo mismo Gracias pelotudo Pero El hecho de poder tener animales Ah, está en mal estado La verdad que no recuerdo Si esto lo explore Pero bueno Ya que estamos Es raro porque no está marcado Y yo tiendo a marcar todo Yo creo que como Todo superviviente Definitivo Uno quiere tener Al final Una casa Totalmente Autosustentable Entonces El hecho de poder tener Tu granja Me parece un golazo Realmente me parece Un golazo Hay zombis adentro No los veo Si hay zombis adentro A ver si la podemos hacer salir Pues no Es medio Pelotuda No quiere salir Oye Tiene que entrar A ver A ver Martillo Y nada más Bueno Una almádena Como Como me urge realmente Una almádena Acá es donde está el pueblo Que me dice él Pero me estoy alejando Mucho de la camioneta Y la verdad que A ver Vamos a una cosa Voy a buscar la camioneta Voy a Voy a tratar de optimizar Lo que es La partida Con todo lo que tengo Dentro de la camioneta Porque la verdad que hay cosas Que son muy importantes Como el hacha de leñador Creo que tengo Libros Tengo cosas que nos van a ayudar Mucho para Para la partida Me voy Busco eso Y de ahí nos vamos a explorar Zona nueva Total Tengo como 6 bidones De combustible Acá 4 Y tengo Una botella Estaría a empezar a utilizar Un poco El tema de las armas de fuego Ustedes ya saben Que yo soy un asco Para el sigilo Literalmente soy un asco Entonces Me gustaría probar Con armas de fuego Y aparte teniendo munición No habría por qué Tener problema Estoy viendo que hay muchos zombies Y no me gusta Porque tengo que bajarme Dentro de poco Tengo que ver Cómo hago para perderlos Ojo 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 Atenti A ver Nos alejemos Y nos llevemos Unos cuantos Da moviéndote Creo que me voy a tener que mover Meter por el bosque Y perderlos De alguna forma A ver A ver Han desaparecido ¿Lo vieron ustedes? Había dos zombies ahí Y desaparecieron No ¿Paradedos ojo El 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 y bueno a ver me está dando margen para poder abrir esto ok 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 le hicimos bien le hicimos bien hacha de leñador palanqueta mira tres palanqueta atentos y aparece un zombi corres no vienen no perfecto qué más cuchillo de casa machete para reparar porque el cuchillo de casa no lo agarra llevátele ahí pico otra hacha de leñador llenísimo el auto gente no puedo seguir cargándolo ok ok no me puedo meter al bosque porque dejé un grupo de zombies ahí bueno yo era bastante le agarre lo que me interesaba agarre lo que me interesaba que era puntualmente las cosas de jardinería y el hacha así que me voy con toda la pagedad del mundo podría ir por acá y de paso vemos que hay porque esto está sin explorar seguramente hay algunas granjitas algo importante y no tengo nada para comer encima que cagada algo que quiero probar después en su momento cuando tenga armas de fuego es el hecho de que si nosotros bajamos la ventanilla del auto podemos disparar a través de la ventana no es muy recomendable según leí porque según leí cualquiera va a pensar que lo leo no mentira lo vi gente lo vi en un short pero no es muy recomendable porque dice que perden mucha precisión cuando disparas pensándolo bien podría irme en el chiquitito es cómodo es práctico y quizás consiga otro vehículo después en en el pueblo no sé porque si consigo algo decente a ver cómo está este cómo está este a ver bueno de motor está bien lo único que tiene es un poco mal la carrocería y yo creo que a ver mira hasta la gasolinera yo creo que si estuvimos acá si estuvimos acá en algún momento bueno teóricamente está la ciudad voy a dar vuelta un poco hasta que se haga de día y ver qué onda acá promete acá promete y yo creo que acá estuvimos porque hay una estación de bomberos acá si mal no recuerdo acá está mira si si estuvimos acá en una temporada creo puedo estar hablando boludeces generalmente lo hago y hablar boludeces no 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 pensaba que era la el taller mecánico grande pero creo que el taller mecánico era de de rosewood no era de acá quiero ver un lugar potente donde dejarlo donde dejarlo al al auto y de ahí moverme otra vez con hambre amigo otra vez con hambre es un puerco el hijo de puta encima baja encima está bajando el peso si vos dijera bueno está gordito lo hacemos aguantar pero está bajando el peso me interesa entrar acá antes que nada así que voy a hacerme potente acá y aliarnos vienen zombies ok quiero ver acá si se ve para adentro hay una armería hay una armería en el fondo lo vi lo vi lo vi vamos a ver si podemos despejar acá matando zombies bien apego fuerte amigo a muy fuerte soy el dios de la palanqueta correte señora uno ya se me está uy 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 ya me está chingando todo ahí vamos a tener que hacer la estrategia de la bueno vamos a hacer la estrategia de el ver si lo podemos boludear con el con las paredes con las casas y limpito perfecto perfecto cerrado no tan perfecto cerrado siendo ladrón hay alguna manera de poder abrir las puertas sin la necesidad de romper o sea el ladrón debería poder hacerlo eso es algo también que no me gusta que no tenga esa opción no me gusta el tener que romper lo que me va a escuchar está jesús o no me escuchó nadie perfecto uy qué bueno esto gente hay la armería está cerrada que ñorda a ver abono abono me llega a salir un almaden acá y me muero sentado semilla 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 estoy haciendo una revisión rápida antes de y mira la cantidad de semillas que hay acá qué buena onda tenemos para una temporada no tenemos para una temporada gente encima mira la cantidad de abono ya ahí me vale la pena haber venido hasta acá botas militares esto que es es corto bueno me lo llevo por las dudas pantrano colchonado botas militares del desierto lo llevamos chaqueta colchada mira vamos a llevar esto que de cacería chubasquero bien chubasquero para cuando llueva no nos enfermamos botas de lluvia botas de desierto me llevaría la bota de lluvia verdad serviría si si tengo que ir en la lluvia me saco las botas y me pongo esa esto qué es es adorno verdad es sólo decoración parece que sí si desmonto o algo por el estilo mira puede entrar a la armería nice nice puede entrar a la armería rompo esto con mi súper cuchillo de carnicero oh 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 momento orgásmico armas oh qué placer me voy a quedar solo lo voy a vaciar a tiro este lugar que me salga una m16 ah mucho pedido mira el rifle leí que este leí sigo con leí por qué digo leí si no lo leí lo vi bueno si consigo no haciendo clic raro no no lo voy a subir todepina no lo voy a subir por la duda te digo con el tema de las armas y consigo la mira telescópica de esa arma literalmente te puedes volver un francotirador y hace muchísimo daño muchísimo daño ahora lo extraño a winder porque si hubiera entrado winder él hubiera venido en el otro vehículo y hubiéramos llevado cosas pero cantidades obscenas bolsa de lona mira aquí de tienda de campaña puede servir puede servir vamos a empezar a llevarse a ver voy a dejar esto en el vehículo yo creo que zombies ya no hay afuera y si hay hacemos la misma estrategia estamos despejadísimo y miren esto esto es lo que me interesa porque el ruido de zombies están re lejos son un huevo pero están re lejos si esto anda es la gloria huevo 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 a ver linterna bien me agrada tiene capacidad que dicen gente me lo llevo tengo botellas podría cargar las botellas de combustible me lo llevo a este estoy considerando que debería cargar esto por ejemplo una chata o solamente con un generador entonces estación de de servicio que veo pum generador no llevo una mierda de combustible no es nada rentable cargar combustible con con la botella nada rentable nada nada rentable igual son un par de escopetas y el rifle igual hay armas militares pasa que uno generalmente nunca llega a a ver todo el contenido yo por ejemplo dentro de lo que es vanilla nunca llegue a ver armas militares por ejemplo pero porque para el arma militar tiene que ir a la base militar entonces como que ahí se complica un poquito más ahí está acá y acá no hay nada semilla de brócoli mira me está olvidando semilla de brócoli que está buenísimo a quien no le gusta el brócoli estoy pensando que a la ferretería me hubiera armado sinceramente estoy considerando a la ferretería irme armado me agarro la escopeta agarro un par de cartuchos y me voy tengo demasiada munición lo más probable es que me muera antes de usar toda la munición que tengo mira más semillas tenemos un par de amigos indeseables tusinspives hacia abajo ok entonces por acá, si él es primer punto verde hacia abajo es por acá ya cae como que está más picante el tema de los zombies en la principal ok el se menea y empezó el se menea de vuelta uy pero está picantón picantón y creo que me metí mal voy a traer muchos zombies ahora hay que ver si podemos entrar a la ferretería pero hay muchos zombies parece que me va a ser mucho más rentable alejarlos a pie bueno no hay tantos zombies puedo enfrentarme a ellos bueno hay tantos los huevos ya me están rodeando a ver por acá puedo girar voy a tener que hacer lo mismo de de atraerlos y ya sé lo que voy a hacer voy a cansar un montón pero ya sé lo que voy a hacer solo espero no entrar mucho en pánico porque eso puede provocar que el amigo se caiga y ya催las y ya é bien funcionó 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 han quedado un par de rezagados nomás pero nada que no podamos afrontar vamos listo y bueno amigos eso va a ser todo por ahora espero que les haya gustado no olviden pasarse por la pestaña de la comunidad o por mi instagram para ver el tema del sorteo y bueno ya saben como siempre le digo si les gusta lo que ven no olviden dar like comentar y suscribirse al canal para más contenido como este nos vemos hasta la próxima saludos chau